Hola, buenas tardes a todos. Si es la primera vez que participáis en esta OpenClass, os doy la bienvenida. Espero que estéis bien. Hoy vamos a ver un tema, aparte que apasionante, es un tema muy importante que tiene que ver con una parte del éxito profesional, pero sobre todo en cómo convertirse en un buen profesional. Externamente, como dije, al éxito, a los bienes materiales, pero sobre todo a alcanzar la realización profesional. Por una parte, os invito a que veáis en las demás OpenClass, las herramientas y las habilidades necesarias, gracias a la neurociencia, para tener la realización personal. Hoy vamos a ver la realización profesional, cómo convertirse en un buen profesional. Sabemos de que, bueno, cuando te toque trabajar en muchas cosas que estás viendo y lo que estás estudiando, hay muchas cosas que no te servirán. Otras, muchas, sí. Pero es muy importante tener una cierta anticipación, unas herramientas, unos conocimientos para poder lograr ser un buen profesional. De hecho, cuando se es un buen profesional, y con mucho talento, las empresas se rifan y están dispuestas a pagar y más para tener a los mejores profesionales. Eso debería ser una filosofía empresarial, pero bueno, vamos a por ello. ¿Preparados? ¿Listos? Bueno, hay que hacerse una serie de preguntas que venimos viendo a lo largo de las conferencias y una de ellas es muy importante decir ¿a qué vas a ir a trabajar? Es decir, es muy importante anticiparse, adelantarse, de tener las cosas muy claras, ¿vale? ¿a qué vas a ir a trabajar? Hoy en día se habla mucho de la felicidad, de ser feliz en el trabajo, de crear un buen ambiente, sí, pero será que soy bastante anticuada, pero suele funcionar y sigue funcionando. Es decir, a trabajo se va a trabajar, ¿vale? O pretendes encontrar un trabajo para ser feliz, a realizarte personal y profesionalmente, a hacer amigos, a pasar el rato, o más bien es una obligación, ¿vale? Es muy importante, como decía Steve Jobs y en la frase esa, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Es importante ser consciente de qué te va a aportar ir a trabajar, ¿vale? Es una pregunta muy importante que hay que hacerse, ¿vale? Para enfocarse y para ir anticipándose para encontrar un buen trabajo y sobre todo sentirse realizado profesionalmente. Porque, claro, pasamos casi un tercio de nuestra vida en el trabajo y es muy importante sentirse bien y trabajar y ser un buen profesional para poder atraer, por ejemplo, la libertad financiera, sentirse realizado y luego todo lo que convierta, ¿bien? Gracias al trabajo. Y yo creo que una de las más importantes es ser independiente. Vale. 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 Eso es la típica pregunta que nos hacíamos de, nos hacían de pequeño, ¿qué quieres ser de mayor? Es muy importante enfocarse. Es decir, el día de mañana, cuando quieras trabajar o pretendas trabajar o ya estés preparado, después de haber terminado la carrera, es decir, ¿qué quiero? ¿Teletrabajar? ¿Trabajar de forma híbrida o de forma presencial? Tienes que tenerlo claro antes de optar a la búsqueda de un trabajo. Se habla mucho de que aquí, por ejemplo, en España, de que no hay mucho trabajo, que las condiciones son pésimas y bla, bla, bla y bla, bla. Y en parte es gracia. Es así, pero hay que ser consciente y sobre todo encontrar un enfoque de qué es lo que quieres. O bien teletrabajar de forma híbrida o de forma presencial, ¿vale? Hay trabajos para estos tres tipos de modalidades de trabajo. Hay una cosa muy clara, ¿vale? Y por tu experiencia, después de casi 30 años de trabajo, ¿vale? Lo que quieres, lo atraes. ¿Qué me iba a decir? A mí hace muchos años quería teletrabajar y llevo pues casi unos 10 años teletrabajando. Y la verdad estoy encantado. Pero sin embargo, hay otras personas que prefieren compaginar el teletrabajo de forma presencial. Entonces, es muy importante enfocarte en qué es lo que quiero. Trabajar desde mi casa o trabajar desde una isla, por ejemplo, desde Cancún, ¿vale? O alternar presencial y teletrabajo o presencial, ¿vale? Es ser consciente de lo que quiero y de lo que soy capaz. Luego ya veremos que cada elección, ¿vale? Hay que comprometerse en lo que se va a hacer, ¿bien? Una de las bases y de la habilidad más importante es tener una muy buena inteligencia emocional. La inteligencia emocional es, como veremos, parte de las inteligencias múltiples del neuropsicólogo y profesor de Harvard, Howard Garner, que propone una teoría de ocho inteligencias distintas. Hoy vamos a ver exclusivamente dos, que es la intrapersonal, que es de uno mismo, hacia fuera, y la inteligencia interpersonal, que es hacia afuera, es decir, lo que hay fuera, hacia adentro. Esa es la combinación, inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Veremos las habilidades y las herramientas que componen la inteligencia interpersonal. Os he puesto unas zapatillas para decir lo que es la empatía, es decir, ponerse en los zapatos de los demás, ¿vale? Para entender a los demás. Pero antes hay un trabajo previo, que es la inteligencia intrapersonal, ¿vale? Que es el arte de conocerse a sí mismo para poder entender a los demás. Si no te conoces a ti mismo y no te entiendes a ti mismo, no vas a poder entender a los demás, ¿bien? En las demás Open Class hay dos conferencias que hablo de las inteligencias múltiples, que es la realización personal y la inteligencia personal. Allí es un desglose de cada inteligencia, de las herramientas, de ejercicios, para poder desarrollar cada una de las inteligencias. Pero esta, la que vamos a ver hoy en día, la inteligencia emocional, es la inteligencia intrapersonal de uno mismo, del autoconocimiento, y la inteligencia interpersonal, con las personas que interactuamos día a día. Y si vamos a ir de manera presencial al trabajo, es muy importante desarrollar la interpersonal. Es más importante, obviamente, la intrapersonal, pero es muy importante cumplimentarla con la inteligencia interpersonal. Porque al final y al cabo, cuando vamos al trabajo de manera presencial o de manera híbrida, siempre estamos expuestos a más personas alrededor, compañeros de trabajo, jefes, responsables, y de la cual hay que intentar llevarse bien. Por eso es muy importante conocerse a sí mismo y luego a los demás para saber actuar y cómo comunicarse, para que haya una comunicación asertiva. También lo veremos un poquito más adelante. Esta es la teoría que vimos un poco por encima, que es la teoría de las inteligencias múltiples. Como os dije, vamos a ver solo dos, que es la intrapersonal y la interpersonal, que luego aparte está la corporal sinestésica, la musical, la visual espacial, la naturalista, la lógica matemática y la verbal lingüística. Como os comenté, podréis encontrar las demás Open Class en la página del aceite y donde podéis descargaros, son totalmente gratuitas. Os invito a que podéis chequear esas conferencias para adquirir más conocimiento y para poderlo poner en la práctica. Vamos a empezar con la inteligencia intrapersonal. Como os comenté, la inteligencia intrapersonal es la capacidad de realmente de conocerse a sí mismo. Son varias las características para poder llevar a eso, que es, por ejemplo, invita a la reflexión, a la planificación, al soñar, porque es muy importante. De hecho, en una pequeña paréntesis, los sueños están para realizarse. Se puede cumplir con los sueños. Luego está la capacidad de imaginar, la de pensar y la de evaluar. Dentro de esa inteligencia intrapersonal está la inteligencia espiritual. Es una pequeña parte, ¿bien?, en la cual engloba las creencias que hemos ido desarrollando. La trascendencia, la posibilidad de evolucionar, de mejorarse a sí mismo. ¿Bien? La fe, tener fe en que las cosas no llegarán tarde o temprano. Luego hay temas de las leyes universales y luego está el tema de la religión. Hay que saber que la espiritualidad te conduce hacia preguntas sobre el sentido y el propósito de la vida. ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué quieres ser de mayor? Como lo vimos antes. Es un enfoque, un camino a seguir, aunque el camino no suele ser siempre recto, pero es un camino que te va a llevar a sobrepasar los acontecimientos, a los problemas, a las preocupaciones. Siempre con una idea en mente para poder, se le puede llamar obstinación, pero es más bien encontrar un sentido a lo que quieres. Por eso es muy importante plasmar eso a la parte profesional para saber realmente lo que quieres y lo que te va a motivar día tras día para poder ir o levantarte para ir a trabajar. La salud es una parte importante del trabajo. Como comenté, pasamos muchas horas al día en el trabajo y es saludable porque lo que te hace trabajar es no estar pensando y dándole vueltas a la cabeza durante todo el día. Es una ocupación que estimula el conocimiento, la inteligencia y, sobre todo, sentirse útil. Es muy importante el trabajo. Es parte fundamental de la vida y de la evolución. Hay que trabajar. Invito a dar lo mejor de sí mismo de manera profesional, a la par que personal. Y para ello, como os comenté, la inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocerse realmente a sí mismo. En las demás open class podéis encontrar, porque muchas veces no sabemos lo que nos pasa, lo que hace, lo que nos pasa, de por qué nos sentimos mal, de por qué tenemos emociones repetitivas y que no aportan nada. Tener conocimientos del cerebro nos va a ayudar a entendernos realmente de lo que nos pasa. Entonces, para eso os invito a hacer un pequeño ejercicio cuando tengáis un tiempo y es un análisis DAFO. Ese análisis DAFO se suele usar, emplear para el marketing. En este caso lo vamos a utilizar para y de forma personal, para el autoconocimiento. Es decir, por una parte, tienes que escribir cuáles son tus debilidades a la hora de trabajar, a la hora de enfocarse en la búsqueda de un trabajo y cuáles son tus amenazas. ¿Bien? ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus oportunidades? Yo siempre aconsejo las debilidades y las amenazas trabajarlas para que sean más positivas, para que me den esa parte de motivación para poder seguir mejorando. Y luego, por otra parte, todos, todos tenemos fortalezas y evidentemente nos van llegando oportunidades. Es muy importante entender, desarrollarles cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades. ¿Listos? Venga, vamos a por las debilidades. Hoy en día, las debilidades son muy comunes. Es decir, casi todas las personas tenemos falta de atención, la falta de concentración, un cansancio, el nerviosismo, un rumrum mental. Y el egocentrismo. Es decir, hay que saber que el ego es una falta de seguridad flagrante en sí mismo. Hay otro que nos puede afectar, que es la ignorancia, la impulsividad, oír lo que te hablan, cuando te hablan, pero no escuchar, no estás atento. Y las inseguridades, tener dudas. Esas son las debilidades que hay que entender por qué nos pasa eso y trabajarlas. Trabajarlas, por ejemplo, en la falta de atención y de concentración. Hoy en día están muy unidas y ligadas a un uso desproporcionado de, por ejemplo, del móvil, de las redes sociales, del TikTok, del Instagram. Es decir, pasamos mucho tiempo y eso va restando a nuestra falta de atención y de concentración. Es muy importante averiguar, por ejemplo, a qué viene nuestro cansancio. Por ejemplo, si nos pasamos en la cama hasta las 4 de la mañana, por ejemplo, con el TikTok, y al día siguiente nos levantamos a las 8 o 9 de la mañana, hora de que se suele ir a trabajar, pues al final de la semana o a los pocos días vamos a estar reventados. Vamos a estar cansados, ¿vale? O nerviosismo, si me tomo 5 cafés al día, pues es normal, esté nervioso, ¿vale? Esas son las debilidades que hay que convertirlas en fortalezas, ¿vale? Averiguar cuáles son tus puntos débiles, ser consciente de ellos y a partir de ellos trabajarlos para potenciarlas. Luego están, perdón, las amenazas. Vivimos rodeados de amenazas. Por ejemplo, uno de ellos es el ambiente, la rapidez, cómo se hacen las cosas o se quemen las cosas. En un clic se obtiene todo, todo. Desde unas zapatillas hasta un videojuego hasta un kit de maquillaje. El clic y las prisas. Vivimos en la sociedad de las prisas, ¿vale? Tener prisas para todo. No tomarse su tiempo para poder hacer las cosas bien, ¿vale? Hay un dicho que dice, hacer las cosas bien demandan apenas un poquito más de tiempo que hacer las cosas mal. Hay que tomarse el tiempo. A raíz del COVID ha habido un cambio estructural, cultural y social a raíz del COVID. Lo que ha provocado muchos déficits y trastornos mentales. ¿Ven? Puede ser la ansiedad, puede ser la depresión, puede ser en los TOCs, que son trastornos obsesivos, compulsivos. Hay que tenerlos en cuenta, ser conscientes de que bailan en nuestro alrededor, ¿vale? Seguramente conocemos cercanos, familiares, amigos, compañeros que tienen algún déficit, trastorno mental. Están al orden del día y van a ir en aumento. Es muy importante hallar la paz y la tranquilidad. Como comenté antes, el rubro mental es de pensar y de pensar y de pensar. Por eso que insisto en que veáis las demás Open Class porque doy herramientas y consejos y sobre todo ejercicios para poder prevenir los difíciles y trastornos mentales. Hay que tener mucho cuidado con el uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, ¿vale? Porque al final es un nido, un foco importante de las enfermedades y derivan de los trastornos mentales. Hay que tener mucho cuidado. Las amenazas son los salarios. Aquí en España, para que os hagáis una idea, el salario medio más o menos llega a un millón, no sé cuánto será en América Latina, pero son muy bajos y es como todo. Es decir, hay altos salarios y hay bajos salarios, ¿vale? Dependiendo del enfoque y de la actitud con la que enfrentas tu trabajo y sobre todo a la hora de buscar un trabajo. Y luego las condiciones profesionales. Aquí también se hacen muchas horas extras, pero hay muchas empresas que no las pagan, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta y son amenazas. Yo siempre digo, no hay que dejarse hacer. Uno puede ser bueno, pero no todo. No hay que dejarse hacer y sobre todo luchar por tus derechos. Y en este caso son profesionales. Y luego otra amenaza, que es la enfermedad. La enfermedad de las que hablamos. Las enfermedades y sobre todo las mentales, que son las peores, que luego conducen a otro tipo de enfermedades. Pueden ser físicas, pueden ser cognitivas. Es decir, al oro con las enfermedades. El cuerpo hay que saber que va mandando señales. Las enfermedades iremos viendo luego cuáles son. Y luego las emociones negativas. Hay que saber que las emociones actúan directamente en tu estado de ánimo. Y eso tiene que ver con los pensamientos. Porque si sueles tener pensamientos negativos, tu estado de ánimo irá hacia abajo. Si tienes pensamientos positivos, tu estado, tu conducta y tus ánimos, tu estado de ánimo irá subiendo. Es muy importante hallar un equilibrio. Esas son algunas de las amenazas. Evidentemente, todos tenemos fortaleza y tener un sentido de vida. ¿Qué queremos en la vida? Tenemos esa capacidad. Somos dueños de nuestro destino. De uno mismo. Tanto a nivel personal y sobre todo a nivel profesional. ¿Qué aspiro en la vida? La fortaleza es que tienes muchos conocimientos. Es decir, estamos estudiando. ¿Vale? Estamos cimentando buenos conocimientos para poder adquirir un nuevo. ¿Bien? Yo creo que una de las mejores gasolinas para la plasticidad cerebral es el conocimiento. Seguir estudiando. Incluso a la edad adulta. No hay edad para ir y para aprender. Esa es la regla, ¿vale? Por excelencia para tener una mente joven y sobre todo que trabaje de manera eficiente para sí mismo. Y sobre todo en esta parte profesional. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir formándose. ¿Vale? La fortaleza es la calma y la tranquilidad. Ser tranquilo. Trabajar con tranquilidad. ¿Bien? Y luego eres inteligente. Todos somos inteligentes. Y tenemos varias inteligencias. De ahí la importancia de desarrollar y de potenciar las demás inteligencias. Por ejemplo, es muy duro lo que voy a decir. Por ejemplo, si tú eres bueno en matemáticas y no eres bueno en literatura, lo que hay que hacer es potenciar esa parte literaria. Eso te va a dar mucha motivación a la hora y sobre todo muchos premios para evolucionar, para sentirse bien. La fortaleza, la ambición. Tenemos ambición. Queremos ser alguien en la vida. Queremos aspirar a bienes materiales, evidentemente, a mejorar la vida, a tener esa independencia para ir a un piso, a un apartamento, para poder vivir yo solo, para fundar una familia, tener hijos. ¿Vale? Es tener ambición. Pero claro, la ambición desmedida tiene que haber un cierto control. ¿Vale? Es decir, un equilibrio. Y para ello es tener paciencia y perseverancia. No te preocupes. Tarde o temprano llegarán las cosas. Cuando tienes un sentido de vida poderoso y, sobre todo, cuando tienes seguridad en ti mismo y un enfoque. Cuando tienes las cosas claras. Hay que aprender a no dudar, o lo menos posible, y ir tras tu sueño. Recuerda, tarde o temprano llegan las cosas. Hay que ir a por ellos. Hay que ir a la actitud. Hay una herramienta poderosa, que lo podéis ver en las demás Open Class, que es la visualización creativa. Visualizarse como si ya tuvieras la cosa que tanto deseas. Con los cinco sentidos. Cómo lo tocas. Cómo lo oyes. Una vez que ya tienes la cosa tuya entre las manos, o ya lo he. Esa es otra gran fortaleza. Acuérdate, la visualización creativa. Y oportunidades, porque el mundo está lleno de oportunidades. Tienes la gran ventaja y la oportunidad con el trabajo, y al ser un buen profesional, de realizarte a ti mismo profesionalmente hablando. Que las empresas, incluso las de la competencia, te conozcan. Y el día de mañana, cuando vean, porque tienes que entender que la gente te va observando, incluso en la competencia. Y a la hora de destacar. Es decir, sabrán, te conocerán, los logros, la forma de trabajar. Y te irán llamando de cada vez mejores y mayores empresas. Y donde, evidentemente, tendrás condiciones laborales mucho mejor. Es decir, cuando uno empieza, hay que empezar de abajo, como que dice, y subiendo, escalón, escalón. Pero mientras tanto, no esperes eso. Mientras tanto, céntrate en tu trabajo, en hacerlo de la mejor manera posible, en superarte. Y sobre todo, la oportunidad que te da ser un buen profesional es sentirte útil. Capaz. Es decir, tú vales mucho, más que lo demás. Siéntete útil. Esa es la oportunidad que te da el trabajo. Dar esa chance de demostrar la valía de lo que vales, el conocimiento que tienes y todo lo que puedes aportar a una empresa. Tienes los conocimientos, ¿vale? Ahora estás estudiando. Pero vas a tener la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos que has ido esforzándote durante, por ejemplo, estos cuatro o cinco últimos años. Todos los conocimientos los podrás poner en práctica. Y eso es una suerte, porque habrá gente que te oirá, que te apoyará, te incentivará para poner en práctica los conocimientos y, sobre todo, ayudar a la empresa que funcione realmente bien. Es parte de tu actitud. Como vimos antes, te brinda la oportunidad de ser un profesional, de obtener independencia, de no depender de nadie para poder vivir y desenvolverte como a ti quieres y has soñado siempre. Otra oportunidad de ser un buen profesional es seguir aprendiendo. Todos los días vas a aprender algo. Lo importante es seguir aprendiendo, seguiéndote formando para cada vez ser un mejor y mayor profesional. Y te da la oportunidad de participar en algo grandioso. Toda esa parte de sentirse útil, de que te paguen por trabajar, estás participando en mejorar la sociedad. Estás participando en algo grandioso. Y la más importante, hacerte valer. El trabajo te va a dar la oportunidad de hacerte valer. De demostrar, no a los demás, pero a ti mismo, de que eres capaz de conseguir todo lo que te propones. Y esa parte del trabajo es lo que te va a permitir hacerte valer. Incluso el día de mañana, cuando ya tengas más experiencia y eso, poned tú las condiciones. Y preguntas, ¿a qué expiro? ¿Por qué no tengo seguridad en mí mismo? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué me cuesta tanto concentrarme, estar atento? ¿Por qué vivo en el pasado, en el futuro? ¿Por qué pienso demasiado mal? ¿Por qué se repiten esos pensamientos? ¿No soy dueño de lo que pienso? ¿Por qué no logro desconectar? Aquí volvemos, seguimos con el tema de la inteligencia intrapersonal. De conocerse realmente a sí mismo, buscando las respuestas a estas cuestiones. Entramos ahora a la otra inteligencia complementaria. Son totalmente distintas, pero son complementarias. Como comentamos antes, es la inteligencia de ti, de cómo vas a interactuar con el ambiente, con el entorno, con tus jefes, con tus compañeros, con tus responsables. Es la capacidad para conocer y comprender a los demás. Como vimos antes lo de las zapatillas, hay que aprender a desarrollar la empatía, es decir, ponerse en los zapatos de los demás. Tú tienes una mochila, tienes un pasado, tienes una experiencia y las demás también. Hay que ser consciente de lo que tú tienes. Los demás, no las mismas cosas que los demás, también tienen preocupaciones, tienen que pagar un alquiler, tienen gastos, no pueden. Es decir, cada uno tiene una vida personal y privada y que la llevamos a cuesta. Hay que ser consciente de que las demás personas que nos rodean tienen una historia, tienen un pasado, tienen una vida y tienen problemas. Hay que ponerse también en sus zapatos. Las características de la inteligencia interpersonal es aprender a comunicarse, a relacionarse, a organizar, a observar, intercambiar, empatizar. Es decir, es muy importante ser consciente de que pasamos muchas horas en el trabajo. Pueden ser de siete o hasta diez horas todos los días. Las mismas personas suelen ser que hagan siempre las mismas personas y hay que empatizar. Hay que crear o poner la piedra para que haya un buen rollo. Es decir, hay que intentar porque para que se haga mucho más liviano la carga de trabajo, hay que aprender a crear un buen ambiente alrededor. También hay la importancia de la inteligencia interpersonal, entender, comprender a los demás para poder actuar de manera eficiente. Y sobre todo, aprender a comunicarse. Esta parte es muy importante de lo que hablamos, la comunicación asertiva. Es decir, cómo evitar que haya malos entendidos. Que haya problemas de comunicación. Para que haya una comunicación fluida, sincera y respetuosa. Entonces, para ello, es muy importante, punto número uno, cuando hay un problema de comunicación, tenemos un problema con algún compañero, hay que hablar. Las cosas se solucionan hablando. Y para ello, primeramente, hay que definir el problema y exponerlo. Por ejemplo, un amigo, perdón, un compañero ha hecho un trabajo sin pedir mi consentimiento, ya que soy su responsable, vale, pues le voy a decir, oye, pues lo que has hecho ayer, le has envié un correo a mi cliente y no me ha gustado, y bueno, pues no me parece normal de esta situación, vale. Hay que expresarlo, punto número dos, lo que has sentido. Me he sentido defraudado, me he sentido engañado, porque al final me ha dado la sensación de que me ha saltado, y que ello no sirve para nada, vale. Hay que ser valiente, hay que decir las cosas. Pero no solamente en el trabajo, sino en la vida personal con los amigos. Hay que aprender a expresar cómo te has sentido a través de algo que nos ha dolido, que nos ha hecho daño, bien. Hay que ser valiente, no te cortes, no pasa nada. Y es mejor soltar las cosas que guardártelas. Porque si te las guardas, el problema cada vez va a ir incrementándose y las consecuencias pueden ser mucho más graves, vale. Sin embargo, pues dices, oye, pues me hubiera gustado de que me pidieras mi autorización para poder contactar a mi cliente, porque así no hubiera derivado a un malentendido con el cliente y que lo podamos perder a nivel empresarial ese cliente, vale. Me hubiera gustado, no ofende, es una sensación que he tenido y me ha atrevido, y porque me importas, a comentarte. ¿Ven? Y ayudarle a que no vuelva a ocurrir, vale. Hay que decirle, mira, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo puedo serte útil? ¿O cómo me puedo comunicar mejor, vale, para que no vuelva a ocurrir ese malentendido? Hay que atreverse. Eso es muy importante y además estar con mucha gente durante tantas horas al día, vale, aunque si trabajas en teletrabajo, es decir, tienes una cierta comunicación con compañeros a través de videollamadas, entonces es muy importante expresar lo que uno ha sentido. Vale, como vimos, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal es un equilibrio, ¿vale? Hallar un equilibrio entre sí mismo, conocerse a sí mismo, para poder entender a los demás, ¿vale? Es un equilibrio entre la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Vale, cualidades, disculpadme. Esta es una regla, perdón, esta es una, un pequeño resumen de las cualidades a tener en cuenta. Ser proactivo. Es muy importante esa palabra, ser proactivo, ¿vale? Su antónimo es la procrastinación, que es dejar siempre al día siguiente o para otro rato y al final se va acumulando. Hay que ser proactivo, hacer las cosas sobre la marcha, ¿vale? Para que no se vayan acumulando, ¿vale? Hay que hacer, hay que ser proactivo. Es muy importante cumplir la palabra que tú dices. Hay que comprometerse y cuando te comprometes, por ejemplo, mañana, antes de las cinco de la tarde tienes el trabajo hecho y en tu correo electrónico, tienes que cumplir con ese timing que te has puesto. Como si te acuestas a las cinco de la mañana. Es muy importante cumplir la palabra y las obligaciones, ¿vale? Porque eso te van a tomar mucho más en serio. Y dirán, trabaja muy bien y ha cumplido su palabra. Y cada vez te van a dar más importancia a ti mismo, te va a dar eso más seguridad en cumplir la palabra. Como vimos antes, ser empático, ¿vale? Ponerse en la piel o en el zapato o en los demás para poder ayudarle en una manera. Hay otra parte, otra cualidad que es sumamente importante para evitar quemarse en el trabajo o tener ansiedad o tener depresión o tener mal. Es aprender a pararse a respirar. En otras open class puedes ver la manera de cómo poder respirar para poder oxigenar el cerebro. Porque resumiendo, el cerebro funciona mejor con oxígeno. De hecho, se alimenta de eso. A menor oxígeno que recibe el cerebro, peor funcionará. ¿Bien? El trabajo en equipo. Acordaros también de la empatía, ¿vale? Es muy importante trabajar en equipo. Porque al final un equipo va a tirar para adelante para tener mayores resultados, mayor notoriedad. Y eso, al final, seguramente os repercuta a vosotros. Trabajo en equipo. Sois un equipo. Todo solo. No se puede abarcar todo. Hay que tener la posibilidad y la oportunidad, como vimos antes, de contar con compañeros que te van a ayudar en un momento determinado. Actualizarse constantemente. Si no entiendes algo del trabajo, pues preguntar a tus compañeros, a tus jefes, pero sobre todo investigar, indagar tú mismo de ciertas cosas que no sabes para poder ponerlos en práctica. Eso te va a dar mayor caché. Te va a dar mucho más credibilidad. Cada vez confiarán más en ti. Porque ven que estás interesado y cada vez vas a trabajar mejor y con mayor conocimiento. Muy importante. Trabajar bajo presión. Porque no todo en el trabajo es jeji, jajá. Vas a tener presión para poder cumplir con objetivos, para poder cumplir con tus obligaciones y muchas veces estarás presionado. Esto viene en relación directa con saber y aprender a respirar y sobre todo a desconectar del trabajo. Fuera del trabajo ya no hay trabajo. Hay ocio, hay familia, hay amistades. No hay que mezclar. Se va al trabajo a trabajar. Cuando se sabe del trabajo es para disfrutar de la vida. No hay que llevarse o procurar no llevarse el trabajo a casa. Es muy importante. Ser resolutivo. Cuando hay un problema... Tomarse el tiempo necesario para encontrar una solución. Es ser resolutivo para poder cumplir con los objetivos. Si tienes una duda o si tienes un problema, viene en colación con lo de actualizarse constantemente y ser relativo. Todo problema tiene una solución. Cualquier problema tiene una solución. Si no, no sería un problema. Hay que ser honesto y respetuoso. Hay que ser una buena persona. Hay que respetar a los compañeros. Hay que ser honesto y dar lo mejor de ese mismo. Al final te pone la empresa, el trabajo, la profesión, te pone constantemente a prueba y hay que dar lo mejor de ese mismo. Hay que ir a por la realización profesional. Vamos a ver las que hay que evitar, ¿verdad? El narcisismo, el narcisismo, el yo, el yo, yo soy el mejor, yo soy el más guapo, yo soy el más inteligente. Pues tienes que saber que el egocentrismo es una muestra evidente de falta de seguridad en sí mismo. Porque una persona egocéntrica necesita la aprobación de los demás, mostrarse cómo es para que le digan qué bueno eres y al final eso es como, aparte de un veneno, es una adicción. Tener el reconocimiento que te digan qué bien por parte de los demás. Nunca lo olvides, el yo, el egocentrismo, es una muestra clara, evidente de inseguridad personal. Cuidado con el estrés prolongado, aprende a respirar, no te dejes el cortisol, que es la parte química del estrés, es un veneno para el cerebro. Incluso da el burnout, que es el de los trabajadores quemados. Ten cuidado, porque una vez que tienes el burnout o estás cansado emocionalmente en todo un trabajo, es muy difícil salir de ese bucle. Ten cuidado con el estrés, es un verdadero veneno. Aparte, que es el antítesis, el estrés del aprendizaje. Ten cuidado, como la pereza. Ten cuidado con la pereza también, hay que seguir. La actitud. Tienes que aprender a estar todos los días bien contigo mismo para dar lo mejor de ti mismo en el trabajo y en la vida personal. Pero sobre todo en el nivel profesional. Que tienes un mal día, tienes que aprender a desconectar al 100% en tu trabajo. No te puede afectar la parte personal ni el problema que has tenido con tu pareja o con tu familia. Es decir, hay que seguir para adelante. Hay que construirse una actitud ganadora como tipo guerrero. Atención a la procrastinación. Dejar al día siguiente lo que puedes hacer hoy. Hay que, poco a poco, sin prisas, evitando el estrés. Pero no hay que dejar muchas cosas porque al final se van almacenando, se van apuntando y cada vez se va acumulando el trabajo. Y al final no es bueno para eso. La ansiedad. Pensar en el futuro. Si hoy estoy jodido, mis pensamientos van a ir hacia el futuro. Porque en el futuro estoy más cómodo. Porque en el futuro voy a tener más dinero, voy a tener más éxito, voy a tener más reconocimiento. Me van a subir de ascenso y mientras tanto no estás en el presente y tienes crisis de ansiedad. Ten cuidado, piensa en el hoy, en el momento, en el cómo te sientes ahora. No en el futuro, cuando ya seguramente sea así, cuando tengas más dinero, cuando tengas más bienes materiales o tengas la posibilidad de independizarte. Vale, que sí, que es muy bonito y eso porque estás enfocado en eso. Pero hay que aprender a ir ahora, en el momento y ser confiados y seguros de que te llegarán en el futuro. Pero el futuro lo estás construyendo hoy. Y es hoy. No ayer ni mañana. Es hoy. A dar lo mejor de ti en tu trabajo hoy. Y a evitar faltar al respecto a nuestro compañero. O a tus jefes o a tu responsable. Todos, acuérdate, todos tenemos una mochila. Tenemos un pasado, tenemos una vida, tenemos preocupaciones. No hay que faltar al respecto. Vale, la falta de respeto es a la larga o es el comienzo de una ruptura. Bien, cuidado. Bien, vamos a dar un repaso y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver, disculpadme que me va un poco lento. Ya llegamos. Ser consciente de que a qué vas a ir a trabajar. A hacerte amigos, a ser feliz. Como está de moda ser feliz en tu trabajo. Esos son pamplinas. Entendrías, disculpadme. A trabajar o a aprobación o a realizarte personales. Es muy importante ser consciente de eso y anticiparte de para qué vas a ir a trabajar. Un enfoque, es decir, está en tus manos de atraer o bien el teletrabajo o de forma híbrida o de manera presencial. Hay puestos de trabajo en teletrabajo, de forma híbrida y de forma presencial. Es aquí elegir lo que realmente quieres. La inteligencia emocional, a desarrollarla. Recordaros, la inteligencia emocional es inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal. Hay que aprender a desarrollar las dos y, sobre todo, conocerse a sí mismo para poder desarrollar eficientemente la segunda inteligencia, que es la intrapersonal. Perdón. Aquí vimos la teoría de las inteligencias múltiples del neuropsicólogo y profesor de Harvard, Howard Garner. La inteligencia intrapersonal, que es la capacidad y las características de, sobre todo, de conocerse a sí mismo, que es lo más importante, a la par que reflexionar, planificar, soñar, imaginar, pensar, evaluar. También vimos la inteligencia espiritual, porque puede ser que alguna creencia te debilite o te aparte de tu camino en la actitud y de convertirte realmente en un buen profesional. Haceros un análisis de ajo, cuando tengáis un momento, es muy importante esa parte, porque eso es una de las herramientas más eficaces para conocerse a sí mismo. ¿Cuáles son tus debilidades, tus amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tenemos? En debilidades, vimos la falta de concentración, el cansancio, la inconscibilidad, el egocentrismo, la inseguridad, el problema mental. Las amenazas, el ambiente, acordaros, no vivimos solos, estamos rodeados de un ambiente, de una cultura, de un entorno. Y eso sí o sí es indisociable en la conducta de uno mismo. De hecho, un pequeño paréntesis, ya es parte de la neurociencia, la conducta de cada uno viene determinada, uno, por la genética, los genes que tienes, y dos, por el entorno, por el ambiente. Las enfermedades, las emociones, así como los pensamientos negativos, los salarios, que hay muchas cosas que no dependen de ti, como las condiciones profesionales, pero bueno, a ti es ver lo que hay alrededor y lo que se cuece. Solo tienes que ver los informativos para que veas cómo está el entorno y el ambiente, que al final, como os dije, afecta personalmente. Quieras o no, hay una parte que te afecta. Las fortalezas, tenemos muchas. Somos inteligencia, somos inteligentes, perdón, tenemos conocimientos, ambición, ¿vale? Y tener un sentido de vida, es decir, ¿hacia dónde queremos ir para tener el éxito? O, yo para mí el éxito le llamo la realización profesional. Para muchos es tener dinero, tener bienes, tener mujeres, tener hombres, es decir, ya es externamente. La cuestión es sentirse realizado a sí mismo, ¿vale? Y sobre todo profesionalmente. Y oportunidades, hay muchas. El trabajo te da muchas oportunidades, desde la de sentirte útil, ¿vale? La de obtener independencia, la posibilidad de seguir aprendiendo y hacerte valer, demostrar, no a los demás, pero a ti mismo que eres capaz de eso y más. Luego, una serie de preguntas que hay que hacerse, ¿vale? No soy dueño de lo que pienso, ¿por qué no logro desconectar? ¿Por qué actúo de esta manera? Es decir, esto, estas preguntas están en el modo de complemento de la inteligencia intrapersonal. Y llegamos a la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para conocer y a comprender, incluso aprender de los errores y de las cosas buenas de las personas, ¿vale? Eso te va a permitir a comunicarte de manera eficiente, de hacer llegar un mensaje, de relacionarte, de hacerte amigos, de observar, de cambiar, de empatizar. Vimos lo importante de cómo hay que comunicar de manera asertiva y no cometer errores. Desde definir el problema y exponerlo, de expresar lo que has sentido, sin ningún miedo, sé valiente en eso, la gente lo va a apreciar, la gente te va a decir que te preocupas por ellos para mejorar la reacción, no te cortes, tú te dices, me hubiera gustado que la situación o lo que has dicho hubiera sido de otra manera, ¿vale? Y ayudarle para que no vuelva a ocurrir, ¿vale? Eso da mucha confianza. Y la inteligencia, como vimos, es un equilibrio, ¿vale? Hay a modo de complemento entre la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Una de las cualidades, ser proactivo. Acuérdate, es muy importante esa palabra y esa actitud de ser proactivo. No dejar las cosas para más adelante. Hacerlas cuando hay que hacerlas. Cumplir con la palabra y las obligaciones. Ser empático. Saber parar, para respirar. El cuerpo te manda señales cuando está nervioso, cuando está atacado. Cuando no está tranquilo, te manda señales. Es aprender a respirar, porque te calma el cerebro. Trabajar en equipo, actualizarse, seguiendo, aprendiendo, activar nuevos conocimientos, porque eso es buenísimo para el cerebro. Ser resolutivo cuando hay un problema. Solucionar con una solución que tienes, ¿vale? Cumplir con los objetivos, ser respetuoso, da lo mejor de ti, que la vida te lo agradecerá, te lo devolverá con creces. Y las cosas a evitar. El ego es marcaros en la pared, ego y tacharla. Hay que evitarlo, hay que ser humilde. El yo, el yo, el yo es inseguridad personal y te va a arrastrar durante toda la vida. Cuidado con el estrés. Trabajar muchas horas sin respirar y hacer descansos de forma habitual. La pereza, la procrastinación. No dejes para más adelante. No, vete haciendo poco a poco. Cuidado con la ansiedad y los pensamientos que te conduce hacia el futuro. Vive ahora, en el presente. Y faltar al respecto. Bien. Bueno, pues si os parece, vamos a ir a por las preguntas. Yo veo que son bastantes. Buenas tardes a todos. Saludos desde Ecuador, Costa Rica. Desde Cali, Colombia, República Dominicana. Hola a todos. De Chile. De México, Monterrey. Sí, Rosa, como dices, me alegro de que hayas encontrado un trabajo estable. Al final, depende de las necesidades de cada uno y lo que aspiras. Si a ti te hace feliz tener un trabajo estable, adelanta. Y otras personas, buscan otro tipo. Así que todo respetable. La cosa es sentirse bien, realizado y tener independencia. Para poder seguir prosperando y subiendo escalones en la parte profesional. Hola, desde Honduras. Fernando. Vale. Pero los narcisos tienen alta autoestima. No. Y te lo voy a decir, ¿por qué? Porque necesitan siempre ser, necesitan como tipo poner por debajo o subestimar a los demás para sentirse superior. De tener autoestima. Está bien tener autoestima, obviamente, y tener un poquito de ego. Pero en exceso es contraproducente. Te lleva a sentirse mucha inseguridad. Porque necesitas esa retroalimentación constante. De que los demás digan qué bueno soy, qué bueno eres, eres el mejor. ¿Vale? Hay que tener cuidado. Es muy importante esa parte. Si nos creemos que el ego es un aliado, no es un aliado. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que se hace? Hola, Felipe. ¿Qué tal, profesor? ¿Podrían daros algunos ejemplos de cómo empezar a plantear medidas efectivas y duraderas de una buena cultura de trabajo? Yo creo mucho en la comunicación. De hecho, yo creo que es lo más importante en la comunicación con los jefes. En unas reuniones y atreverse a decir lo que uno piensa. Evidentemente, acordaros de la comunicación asertiva. Hay que ser respetuoso. ¿Vale? Hay que decir las cosas. Hay que participar. Porque eso ven los jefes de que quieres que las cosas mejoren. ¿Vale? Si tú no dices nada y no te quejas, ni nada por el estilo, los jefes se creen que todo está bien. ¿Vale? Y seguirán en la misma dinámica. Está bien que de vez en cuando no tener miedo a cometer un error. Eso es lo peor. Aunque cometas un error, no pasa nada porque vas a aprender del error. Es participar. Y decir, oye, jefe, yo creo que si intentemos hacerlo de esta manera, yo creo que nos podría permitir ahorrarnos tiempo, dinero y quebraderos de cabeza. ¿Qué te parece si en vez de esto lo podemos hacer de esta manera? De manera bien argumentada, presentar un proyecto, ¿vale? O incluso en una reunión decir lo que te ha molestado o lo que se puede mejorar. Porque eso es muy importante. Es decir, los buenos jefes lo agradecen eso. Porque estás transmitiendo un mensaje de que quieres que la empresa vaya mejor y que tenga mucho más resultados y sea mucho más, que tenga mucho más notoriedad. Es decir, nosotros, los empleados, estamos aquí para ayudar a las personas y a las empresas que prospere, que sean, que tengan, que vean que tienes, no miedo, pero que vean que tienes interés a mejorar la empresa. ¿Bien? Evidentemente, del. La actitud positiva es la regla número uno o quizás la más importante. Pero no hay que fiarse mucho de la positividad, ¿vale? Los pensamientos y emociones positivas son buenas. Tampoco no hay que dejarse llevar, ¿vale? ¿Qué estrategia crea para trabajar bajo presión? Astrid, tranquilidad. Es decir, cuando ves que tienes trabajo y mucho trabajo y que te exigen mucho, respira, calma tu cerebro, ¿vale? Que siempre hay unas soluciones porque si trabajas bajo presión, lo único que te hace es ponerte más nervioso porque no llegas, ¿vale? Y allí viene el estrés. Hay que aprender a pararse, ¿vale? Porque que estés nervioso o no, la presión vas a tenerla igual, ¿vale? No es lo mismo tener presión o sentir presión de estando nervioso que tranquilo. La solución es mucho mejor cuando el cerebro está tranquilo porque hay que saber que el cerebro de por sí es lógico y usa la razón, ¿vale? Todo lo contrario a las emociones, ¿vale? Las emociones no hay que tomar decisiones bajo ningún tipo de concepto ni ninguna emoción. El cerebro trabaja mejor cuando está tranquilo, ¿vale? Y allí es donde se trabaja mejor, tiene más visión y es cuando se toman las mejores soluciones, cuando está tranquilo, tranquilidad. Sí, Luis Jean-Pierre tiene razón, sí. La parte ética, hay que ser ético, hay que trabajar con ética, de hecho es una cosa que cada vez estamos perdiendo, pero sí, tiene razón Luis. Sí, hay que trabajar y ser éticos en la parte profesional, es muy importante eso. Sí, tiene razón Luis. Katy, ¿cómo trabajar la seguridad personal y el nerviosismo? Bien, el nerviosismo es, puedes hacer alguna terapia de relajamiento, como puede ser el yoga, como el nerviosismo viene en gran parte, por no decir toda parte, con el cerebro. Con el cerebro le falta oxígeno, ¿vale? Cuando le falta ese alimento que es el oxígeno, ¿vale? Empieza a estar cansado, a trabajar mucho más rápido, ¿vale? Y entonces hay que aportar de manera continuo oxígeno al cerebro y aprender a pararse, ¿vale? La seguridad personal, uno de los mejores armas y herramientas es ponerse pequeños retos y cada vez mejor. Mañana no voy a tomarme un café, ¿vale? Al día siguiente voy a quitarme otro. Es decir, es poniéndose retos pequeños, continuos a sí mismo. Y así verás, como vas cumpliendo retos, retos y todo eso, Katy te va a dar un potencial, te va a dar una seguridad en ti misma enorme, ¿vale? Pero hay que ir gradualmente, poniéndose retos pequeños y cada vez más grandes. Bien, pues ahora puedo terminarlo. Fernando Gallo, ¿vale? Como dices, Cristóbal Calón decía, encuentra en el trabajo la felicidad, no la encontrarás en ninguna parte, ¿vale? Entonces, cuando no trabajes, ¿no vas a ser feliz? No es, Marlon, lo que nos creen de los robots que nos va a quitar el trabajo y todo lo demás. Hay que ser consciente de que los que programamos los robots somos nosotros mismos. Entonces, hay que tener cuidado y no va a haber una guerra. El robot es ser humano, no. Eso son, son, es ficción, como que dicen. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Diana Jodef, ¿cuál es la manera correcta de tratar con una persona narcisista? Pues una, una, dos, igual puede ser radical, o pasar de él, o dos, alimentarle el ego. Es decir, qué bueno eres, qué grande eres, eres el mejor. Y allí, pues como que se sienten arropados, ¿vale? Y allí te van a dar lo mejor. ¿Por qué? Y es fácil de engañar a ese tipo de personas. Porque si realmente quieres engañar a una persona narcisista, le haces la pelota, dices lo mejor que es y le puedes sacarlo más grande. Porque al final una persona narcisista es lo que necesita, la atención, la aprobación constantemente. Solo hay que ver hoy en día en las redes sociales, en TikTok y todo eso, de la gente, lo único que enseñan, no sé, es su cuerpo, su belleza, sus músculos. Y eso es para llamar la atención. Y al final llega un momento que no sabes cómo llamar más la atención y ya estás dispuesto a todo y más. Cuidado con las personas narcisistas. Muchas gracias, familia Gález. Miriam Sánchez, sí, quedará grabada. Hay un apartado de conferencia, las Open Class, y ahí creo que si pones mi nombre Frank Pérez, ahí te aparecerán todas mis Open Class, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir por terminar, ir terminando. Os doy las gracias a todos. Cuidaros muy mucho, que disfrutéis muchísimo de las Navidades. Que comáis de manera equilibrada, hagáis un poco de deporte también y sobre todo que disfrutéis muchísimo con los vuestros, con la familia, con amigos y hasta pronto. ¡Adiós!